¿El Paisify o Pazify? Pazify Pazify Era si es Didier por el like Es Pazify Salir al lobby Pazify Porque está en Rayos X en la 50 Le gusta la verga ese wey Eres tú, ¿verdad? No te voy a decir quién soy A ver, a ver, a ver Find a way in and check the entire house Lámparas de ahí en gancho Wey, no veo nada, wey, sin lámparas Joder, wey Check the side of the house Looks like there's an entrance into the basement Oye, está bien fuerte Comprueba el sótano, o sea, busca cosas aquí Mira, aquí hay algo 15 de noviembre de 1889 Intenté salvarla, pero fracasé Me estoy dando por vencido Prometo traer de vuelta a Gretchen Pero temo que la niña se haya perdido para siempre Good loadere Me duele, ¿qué les hagan las montas? Acá hay leña atrás, eh No sé para qué sirva Ay, Dios mío, no, mames No, le hemos puesto a llevar uno, wey Ah, yo me la llevé Oh, lo ves, tira, mira, mira Aquí, 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 aquí Mira, 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 mira Guiarte ahí en el otro Pero también en el otro lado Ay su madre chica Entra, voy a entrar A ver aguanta, aguanta, dice El juego trata de quemar los muñecos grises Para matar a una niña que está todo demoniada Pero cada vez que queman un muñeco La niña se cabrea y se pone super agresiva Hay unos muñecos de color que te protegen Hay que quemar esos muñecos Eh güey, ahora güey Ahí entra y el brujo Vámonos Hay que quemar ¿Dónde estás? A ver por el suelo Aquí están, aquí están, ok Al lado de las escaleras están en la hoguera donde pueden quemarlas Ay güey, quiero abrir la puerta Eh, ahí está la llave El viento Acá está la subida Acá está la subida Ya va Es que hay que investigar muy bien Un poco para una llave aquí Aquí, aquí hay una llave, pendejo Uy, ahí viene la huñeco Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Chica, toma, toma, toma! ¡Chica, toma, toma! ¡Está cerrado! ¡Ahhhh! Me agarró wey, me agarró wey, me agarró wey, me agarró wey. Buenas tardes. Chinga tu madre, chinga tu madre, chinga tu madre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, en las escaleras, tengo una llave. Está en la escalera wey. A ver esta, a ver esta, tal vez esta. No, no, no. ¿Dónde está? Yo nada más tengo un muñeco wey. Apagué la luz wey, no sé. No agarré la llave wey. Ah no, tengo la llave del salón wey. Tenemos que subir, ¿no? El salón, tenemos que subir, eh. ¿Quién tiene los huevos? Eh, se escuchan pasos de la niña wey. ¿Qué? ¿Nos subimos? Dino. A ver, chinga tu madre. Ay, la mame no wey, yo soy bien culo. Dale. No, chinga, sube, chinga, sube. Ya, 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 estoy aquí. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Abrí esta puerta! Venga, 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 venga. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Cuál? Eh, escucho pisados wey, escucho pisados wey. Ya le cerré la puerta chinga su madre. A ver, dice. Muchos de nuestros clientes desearían haber tenido una última oportunidad para hablar con sus seres queridos. Este despertó interés en nosotros y empezamos a estudiar los rituales antiguos y en más allá. Investigamos la necromancia en Roma, de Roma, Babilonia y Grecia. Estudiamos los textos del libro egipcio de los muñecos y los rituales vudú de los africanos. Los experimentamos con esas magias oscuras y algunos funcionaron, lo cual nos emocionó. Está muy oscuro, eh. Está muy oscuro, eh. Aquí hay unas escaleras. ¿Te puedes subir? No, no me puedo subir. No, no se puede subir. A ver, vamos por acá, wey. A ver. La puedo romper, la puedo tirar, eh. No las dejes tirar. Hay que quemarlas, wey. No, pero no las dices, no. No, cualquiera. No, cualquiera. El culo, culo. Culo, culo. Me agarró, wey. Me agarró, wey. Me agarró, wey. Ellas se llamaron al galli. Yo me baqué, wey. Yo ya me baqué, wey. Ay, la concha de tu hermana, wey. No. Uy, no. Tenemos madera, para quemar los muñecos. Tenemos madera, ¿por dónde hay que ponerlos? Aquí hay otra nota, dice salón un funerario de lo de... ¿Quién? ¿Y cómo se fue? ¿Dónde están? Está ahí arriba ¡Qué verga, güey! ¡No mames, nada más la vi, güey! Dale, para arriba, dale, para arriba, sin miedo ¡Ay, cabrón! Aquí no hay nada, hay que ir para ahí enfrente No te arroja, eh Dice, no puedo empezar a explicar fácilmente lo que ha sucedido La muerte se me ha arrematado a mi... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡A mi hija adoptiva! A mi hija la ha poseído una seguridad que no se puede controlar Si aún sigue ahí, está ahí... ¡Eh, no se me hace intenso! Solo se me ocurre una manera de... ¡Se me hace la puerta! ¡Se me hace la puerta! ¡Ay, cabrón! ¡Abróname! 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 ¿Dónde están, babosos? ¡Aquí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, no, no, no! ¡Apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡No, no, no! ¡Dónde están, babosos! ¡Aaah! ¡Ya no apaga la luz! ¡Apaga la luz! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 No me veo nada Conchato hermana, tío, no sé dónde estoy Yo estoy apagada, güey, yo no me muevo Yo no me muevo tampoco Cállate, encontré otra nota Ay, viene que Alombraste, dice Me he cerrado en diferentes partes de la casa Para intentar pensar en una manera de salvarla Tengo un juego de llaves Cada llave abre puertas de diferentes esencias Estáncias en casa Hay un gran salón, los victorios, un sótano, un ático y las puertas principales Hay una sola llave en cada estancia para desbloquear Eh, güey, me está espantando esta vieja hija de su madre Aquí nos vemos, por el amor de Dios Es que necesitamos encontrar algo para quemarla, ¿no? Necesitamos este... Ay, pucha Ay, ay, cada Ay, madre, güey, apago, apago ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estaba bien! Hay que subirnos, hay que subirnos Hay que subir, hay que subir ¡Ah, pero no podemos salir, güey! Tenemos que regresar No, sí, vente, vente, ¡corre, corre! Aquí, 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 ¡corre, corre! ¡Subo, subo, subo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde se metieron? ¿Dónde se metieron? ¿Dónde se metieron? Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Aquí, 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 aquí Esto ya la veí, esto ya lo he acabado Esto ya la veí Pinche morra, pendeja Si la vieron, wey A ver, abre ahí, wey Llave del toro Pa' como? Ay, 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 la vi ahí ¡Para los piñajos! Aquí hay otra muñeca Aquí hay otra muñeca, aquí hay otra muñeca La que dejaron, la que dejaron Esa hay que quemarla, wey A ver, la agarre A ver, préndale ahí, ¿no le puedes prender la estufa? ¿Por qué agarraron de la estufa? Nada Cerillos, cerillos, cerillos Oh, oh, necesitamos leña, wey Necesitamos ir a donde hay leña Tengo, tengo leña y cerillos, wey Pero no se han de prender Ay, cabrón Estos con esos los tiro Ay, cabrón Ay, cabrón Vengan, vengan, vengan ¿Dónde están? Acá, 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 acá Alguien métase para allá Ah, chingada ¿Cuál? Venga, vengate, vengate, vengate Está pasando frente a la madera y no la cogen Es que ya traemos madera, pero no podemos Eh Viene de las escaleras Está arriba, está arriba Entonces tenemos que bajarnos Eh, está aquí, wey Está aquí, wey Está aquí, wey Está aquí, está aquí Aquí, muñeco Por abajo, por abajo, por abajo Por abajo, por abajo Pero, ¿dónde? Venga, estoy acá atrás, acá atrás Pinche chero, ¿dónde? ¿Dónde? Acá atrás Abajo ¿Dónde están animales? ¡Aaah! 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 ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Véngase por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡No! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Acá está! Está cerrado güey, ni se comió una llave. No, este es el sotano, puñetas. ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vaya aquí! ¡Uy! ¡Entonces aquí encontré una llave, ¿no? ¡Ahí está! ¡Ya lo hemos abierto! ¿Lo tengo? ¡Ajá! ¿Eso qué es? ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Yo no! ¡Yo nada más tenía uno! ¡No! ¡No manches! ¡Gallo! ¡Aquí! ¡Aquí hay otra! ¡Aquí hay una! ¡Agarralo güey! ¡Ya la recogí! ¡Esto ya lo leí! ¡Esto ya lo leí! ¡Ay pinche morra, pendeja! ¡Aquí hay una llave! ¡Llave del dormitorio! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Anda! ¡Anda! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás babosos?! ¿Dónde está?! ¡No! ¡Uy! ¿Por qué gritó?! A ver... ¡Vergreso! ¡Vergreso! ¡Es aquí! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Es que déjame de entrar! ¡руз гал attacked! ¡Estatarlos! ¡Estatarlos! ¡Estatlos! ¡Estatlos ¡Estatlos ¡Estatlos! ¡PERFEEPU Petersburg! ¡Estatlos ¡Estatlos! ¡Estatlos! ¡Estatlos ¡Estatlos! Ya gana ese muñeco güey. No tengo espacio güey. Yo traigo a la de, a la, a la otra. Ay maldita maidez. Ya, ya tenemos dos. A ver, eh, aquí güey. Ay, está en el pasillo, está en el pasillo, apague la luz. ¿Por qué está abriendo las malditas puertas, vato? Está en el pasillo. Ay, se escucha un perro, no mami. ¡Ay! Ay, yo me asumo, yo me asumo. ¿Qué lo prendió? Ya se fue, ya no está, ya no está. Ya no, ya no, ya no. A ver, la broma. Acá está, acá está, acá está, acá está. Acá está, acá está, acá está. ¡Curlus, curlus, curlus! ¡No, pero no! ¡No, no! ¡Lo dejé afuera, venga! ¡Abreme güey, abreme güey! ¡Abreme güey, abreme güey! ¡No está bien, tu calle! ¡No está bien! Pinche chaval chica de tu madre güey. ¡Abreme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Man, díganme! ¡Ay, ahí viene! ¡Puede la luz güey! ¡Cómo carajos tíbase a la muñeca! es que por qué no nos dejas maldita mona es que está bien fea ya se movieron hay que encontrar una llave principal no, no, no pinche chaval hay que estar ¡Ahhh! 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 ¡Chabas! ¡Chabas! ¡No! ¡Está cerrado! ¡No! ¡No! ¡Ahhh! ¡Chabas! ¡Ahhh! ¡Sigo vivo! Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo wey Sigo vivo wey, sigo vivo wey No mames No mames No mames, Duy me venia a cabrón ¡Ay aquí estas chava! ¡Aquí estas! ¡No, estás muerto! ¿Estás muerto? ¿Te molestas chopas? ¡Aquí está al lado chava! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Wey, estoy en la sala! ¡Ya valí madre wey! ¡Ya valí madre wey! ¡Aquí está al lado chava! ¡Ahí está! ¡Ayy! ¡Antretenta de muñeca! ¡Otan güey! ¡Otan! ¡Otan! Ehh wey estoy en la sala untan wey Mira la puedes agarrar AHH AHH Se puso mal Ayudeme criñetas ayudeme Hola tu Ya le di la muñeca le di la muñeca le di la muñeca Se le acabo el efecto baboso Le di la muñeca le di la muñeca ya aquí estoy aquí estoy Estamos con una muñeca eh se esta entreteniendo Te convierte en muñeco Ah no mames wey Bueno donde anda? Andale el stand Estamos abajo broye